Bueno, no podemos centrarnos y limitarnos únicamente a lo que está pasando en el Congreso del Estado, aunque es sin duda importante. Además, nos falta también informar sobre el tema de las reformas electorales, que también se están discutiendo el día de hoy, lo que le da viabilidad reglamentaria al tema de la reelección de alcaldes y de diputados locales. Pero hay otros asuntos ocurriendo urgentes en Guanajuato, urgentes de conocerse y de difundirse. Javier Bravo, el jefe de Información y de Contenidos de Zona Franca, que también nos acompaña en esta transmisión especial desde el Congreso de Guanajuato, pues un pico mayor a lo que habíamos visto de violencia en el sur del Estado. Sí, desafortunadamente… Y bueno, y en San Miguel de Allende, ¿no? El fenómeno sigue existiendo y creo que… bueno, empezamos por San Miguel de Allende, pero luego pasamos a Paseo del Alto, donde es un foco importantísimo ahorita de violencia. Lo que pasa en San Miguel de Allende no se puede soslayar, producto de un atentado a balazos, cuatro personas murieron y dos más resultaron lesionadas anoche. Frente a la unidad deportiva en la salida a Celaya, cinco de las víctimas son taxistas, uno más sería un ciudadano que iba llegando al lugar, una víctima colateral. El hecho se registró alrededor de las 10.30 de la noche frente al fraccionamiento Villa de los Frailes en la salida a Celaya, en tanto que se registró otro incidente posterior en la salida a Dolores. La Secretaría de Seguridad, y esto es importante cómo se fue diseminando la información, la Secretaría de Seguridad Pública en San Miguel de Allende informó que atendió un reporte de dos lesionados y cuatro hombres muertos por lesiones con arma de fuego a la altura del fraccionamiento que mencionamos. Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja encontraron los cuerpos de cuatro hombres a bordo de cuatro unidades de servicio de taxi y dos más heridos, uno de ellos a otro extremo de la ciudad en la salida a Dolores Hidalgo, también a bordo de una unidad de taxi. Los heridos recibieron atención médica en la Cruz Roja y fueron trasladados al Hospital General. Sin embargo, por su parte, la Subprocuraduría de Justicia de la Región D dio a conocer las identidades de las cuatro personas asesinadas, dio cuatro la cifra, Isaías, de 55 años de edad, Gil, de 42 años, Ángel, de 53, Enrique, todos condominados, con 58 años de edad, también Enrique, todos condominados en San Miguel de Allende, todos eran residentes. Según la dependencia, todos los elementos balísticos se localizaron en el interior de los vehículos, lo cual indica que fueron privados de la vida desde el interior de los mismos. También informó de un ingreso al Hospital General de una persona del sexo masculino de 61 años, presentaba una lesión por arma de fuego en el costado derecho. Él, según el testimonio que brindó, dijo que cuando llegaba a bordo de su vehículo a la altura del fraccionamiento Villa de los Frailes, al momento escuchó detonaciones de arma de fuego y se dio cuenta que fue lesionado. Su estado de salud se reporta delicado, pero estable. Del segundo herido, ahí sí la Subprocuraduría no brindó información alguna. Aparentemente, la Subprocuraduría se enfocó en el ataque de Celaya, de la salida de Celaya, no el de Dolores. Entonces, por ahí todavía estamos esperando que se ajuste esta información. Yo leí algo de que los taxistas habían sido citados en el lugar. Es una de las versiones que se está corriendo, no es oficial aún. El testimonio que todavía se tiene en este momento como oficial es el de la víctima colateral. Veíamos esta información y algunas imágenes de Pavel Cervantes, nuestro colega periodista en San Miguel de Allende, que estuvo ayer en el lugar por la noche. Y pasamos a lo de Apaseo el Grande. Gravísimo lo que sucede en esta ciudad, prácticamente fronteriza con Querétaro. La mañana de este jueves fue ejecutado Jesús Salgado Martínez, el director de la Policía Municipal de este municipio. El hecho se registró alrededor de las 7 de la mañana cuando el comisionado de Seguridad Pública, Vialidad, Transporte, Protección Civil y Bomberos, salía de su casa para llevar a su hijo a la escuela. El jefe policíaco tenía su hogar en la calle Aquiles Galindo, de la colonia Las Huertas, lugar hasta donde llegaron los asesinos. Hasta el momento no se sabe cuántos fueron los agresores, sólo que el ataque fue con armas de grueso calibre. Por ahí tenemos algunas imágenes, vamos a ver si las podemos switchar. Algunas fotografías de nuestro compañero Luis García, que hoy se trasladó rapidísimo a Apaseo el Grande. En sus primeras declaraciones, el presidente municipal, Gonzalo González Centeno, lamentó el asesinato del comandante Salgado Martínez. En rueda de prensa y en compañía de todos los miembros del ayuntamiento, ellos, vamos, de manera uniforme lamentaron el hecho, indicaron que no perdieron sólo un compañero, sino un gran amigo que estaba comprometido al bienestar de la ciudadanía. Con la voz entrecortada, el Edil hizo un exhorto a las autoridades federales y estatales para trabajar en coordinación y dar los resultados que, como gobiernos, están obligados a darles a la ciudadanía. González Centeno dijo que él no tenía conocimiento de que hubiera algún tipo de amenaza contra el comandante. ¿No había salido el alcalde a dar la cara frente a lo que venía ocurriendo en su municipio? Que ya, digo, este completó una docena de asesinatos en poco más de dos semanas. Sí, realmente no había tenido una postura firme al respecto, no había habido ni una postura, ni un exhorto, ni mucho menos. Esta es la primera vez que hace esta expresión, convocó a Rueda de Prensa hoy, muy rápido por la mañana. Pero si les parece, vamos a ver parte de lo que dijo, este mensaje que brindó en Rueda de Prensa, junto con miembros del Ayuntamiento. Muy buenos días, señor. Buenos días. El motivo de estar el día de hoy con ustedes es darles la conocida información con la que hasta el momento contamos acerca de los lamentables acontecimientos y proyectos en nuestro municipio y en donde se vio involucrado el director de seguridad pública, habilidad y transporte. Hasta ahora tenemos conocimiento del deceso del comandante Jesús Salgado Martínez que hace un ataque hoy por la mañana al parecer en su domicilio. Como gobierno municipal, estamos actuando con las autoridades pertinentes para esclarecer el caso y dar con los responsables de estos hechos. Hace unos momentos me reuní con los integrantes del Ayuntamiento donde manifestaron su total e incondicional apoyo. Hoy en Apaseo el Grande está de luto, partimos un compañero, partimos un buen amigo. Una persona comprometida con el bienestar de nuestra gente, cuya labor siempre reconoceremos. Ante esto, nuestro compromiso es un aún más fuerte, exhorto a las autoridades estatales y federales para que sumemos esfuerzos y garantizar los resultados que como gobierno estamos obligados a brindar a nuestra población. Mantendremos al pendiente de todos los datos que arrojen las investigaciones y reitero, nuestra disposición para colaborar en todo lo que… Pues esta situación yo creo que no, ya a estas alturas no basta con la puntualización del presidente municipal. Creo que las autoridades estatales también tendrían que entrar al tema. Imagínate la lectura que está teniendo, por ejemplo, los ejecutivos de Toyota, lo que está pasando en Apaseo el Grande. Yo creo que amerita una posición clara del gobierno del Estado. Bueno, y de hecho, ante lo sucedido, el ayuntamiento indicó, vamos a ver, finalmente hubo un acuerdo en el que van a iniciar el análisis, que yo creo que no debería durar mucho, creo que ya incluso es a destiempo, si se solicita la implementación del mando único de las fuerzas de seguridad pública del Estado. Digo, yo creo que es algo que se debe haber en todo caso analizado desde hace mucho tiempo, no sólo por estos hechos, sino por el altísimo índice de tomas clandestinas de combustible, que pareciera ser una línea de investigación, y lo dijo el propio procurador Carlos Amarripa hace una semana, es el que detona todo lo que está ocurriendo. Por lo pronto se queda como encargada de despacho la subdirectora Araceli Sierra, como encargada de despacho de la Dirección de Seguridad de Apaseo. Regresando a lo que pasa en el Congreso, Javier, tú ya revisaste la iniciativa que se presenta para modificar el Código Penal en torno a delitos relacionados con la libertad de expresión. Bueno, y a título personal te diría, pareciera que estamos jugando, digo, en este momento ya se hacen expresiones evocando medidas correctivas, medidas urgentes para proteger a los periodistas, complementos a la ley. Bueno, finalmente, qué bueno que esté ocurriendo, pero digo, prácticamente de la nada sale esta reforma al Código Penal para sancionar los delitos contra la libre expresión, evocando precisamente la Constitución mexicana. Y se adicionaría un artículo, bueno, le insisto, del artículo 240, que indica que se aplicará… Del Código Penal. Del Código Penal estatal. Se aplicará la pena de tres meses a dos años de prisión y de 150 a 200 días de multa, perdón, a quien se le acuse, vamos a… o por interpósita persona, como se menciona, por intervención de alguien, a quien utilice amenazas, violencia física o moral, evite que se ejerza la actividad periodística, en términos muy amplios. Y dos, obstaculice, impida o por cualquier medio reprima la publicación, producción, distribución, circulación o difusión de algún medio de información escrito, impreso, digital o radiofónico. El presente delito se perseguirá por querella. Hay que quejarse. Así es. Que si Coco Bernal hubiera presentado una denuncia del Ministerio Público a su compañero Jaime… Jaime Ramírez. Ramírez, porque es el que se hace responsable de haberla sacado del programa para la entrevista. Eso es lo grave. Esto hubiera podido funcionar. Sí, 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 bueno, y sí. Pero si ella más bien decide denunciar directamente a la Administración Público, porque había pruebas de ello. El audio donde el alcalde acepta que había… que hay una justificación para haber solicitado que no hiciera ella la entrevista, creo que también hubiera sido una prueba pericial invaluable para este tipo de procesos. Bueno, pues esto ya se interviene hoy. Hay una exposición de motivos más larga que lo que se propone en la ley, en la que ya se evocan este tipo de protecciones. Esto todavía de salvar a la ley que ya está regresándose a comisiones… Exactamente. …para entregarle un dulce, pues, a los que no existimos, a los periodistas cuya opinión no fue tomada en cuenta, como si lo fue la del Procurador de los Derechos Humanos, para echar marcha atrás en esta ley. Bueno, pues ojalá avance también esto. Tiene que ser parte de algo integral, no puede quedar aislado. Bueno, Javier, otros temas, si no ya para proseguir y regresar a la agenda de la libertad de expresión. Pues mira, nada más adelantar un poco las opiniones que fue recogiendo Carmen Martínez. Hoy por la mañana estuvo la diputada federal Mayra Enríquez, del PAN, y Yulma Rocha, también diputada federal del PRI, en un foro del Sistema Anticorrupción en el Campo San Carlos de la Universidad de Guanajuato. Precisamente conversaron sobre esta iniciativa que estaba impulsando el Congreso local, que prácticamente era de manera muy apurada. Las dos, evidentemente, todavía no sucedía, ni siquiera la rueda de prensa que se improvisó hoy aquí en el Congreso. Y ellos, vamos, condenaron finalmente el hecho de que no se escuche al gremio que se pretende proteger. Y yo creo que es una parte fundamental de esto. Finalmente vamos a esperar que así sea, digo, porque hoy lo único que se logró fue que se votara en contra del dictamen para que regresara a comisión. Y evidentemente lo que ellos mencionaban era que era importantísimo que se integrara al gremio nuevamente, que se analizara la ley y que se analizara también ese paquete de medidas complementarias que se requieren para proteger la libertad de expresión. Prácticamente tanto una como del PAN, otra del PRI, tuvieron una postura muy enérgica al respecto. Y evidentemente, pues bueno, las posturas que ya hemos dado a conocer desde ayer, el Observatorio Ciudadano de León, artículo 19, el posicionamiento que hoy más de 100 periodistas firmamos, 150 ya con la última cifra, donde evidentemente lo que pedimos son un paquete de medidas. Es decir, la libertad de expresión no se protege con una ley enunciativa. Me parece importante recalcar lo que yo comenté en Twitter ayer, de que el diputado doctor Jaime Ramírez Barba en la Junta de Gobierno no se refirió a los inconformes con la ley como un grupúsculo. Tengo dos versiones, tengo que ser franco al respecto. Alguien me dijo, se refirió como un grupúsculo y otra fuente que estuvo en esa reunión, obviamente había muy pocos y todos eran sospechosos, dijo, bueno, dijo un pequeño grupo. Bueno, el pequeño grupo o grupúsculo en este momento son 150 personas, que creo que incluso muchos no han alcanzado a firmar por la premura con la que se hizo esto. Así es. No, de hecho, todavía Diracuato me llegó a tener una lista adicional de 10 hace unos minutos, por intervención de nuestra compañera Edi Domínguez, que también se sumó a la causa. Y digo, yo solamente diría, el proceso de la ley finalmente no se puede entender sin ese mecanismo de diálogo. Pero ya no basta decir diálogo, tiene que ser diálogo efectivo. Y yo creo que hubo bastante diálogo, sobre todo yo mencionaría el caso del académico Raimundo Sandoval y Verónica Espinosa, que desde el inicio han estado en las mesas de trabajo, desde la legislatura pasada se les escuchó, pero no se atendió finalmente nada de lo que se indicó. Y un tema importante del que voy a hablar después del corte es que la ley se llama de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Y lo que menos se refleja es precisamente el papel de quienes son activistas en materia de derechos humanos. Así es, que también ejercen. La ley los margina muchísimo, aparece muy poco lo que son las características de su actividad y de eso vamos a platicar con representantes de Centro de las Libres cuando regresemos después de la pausa. Javier, gracias. Si pasa cualquier cosa, pues nos actualizas. Aquí estamos cerquita. Perfecto. En un momento regreso.